El debate de candidatos a legisladores porteños aquí en Mil Voces. Gracias por estar acá a todos, buenas noches. Y la primera pregunta, una como para romper el hielo, digo yo, ¿qué hacemos con la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo la veamos? Algunos la vemos muy mal, otros la ven bien. Lorena Pocco, frente para la victoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy una de las candidatas del Frente para la Victoria que ve bien a la Ciudad de Buenos Aires, como muchos. Pero la vemos bien porque la Ciudad de Buenos Aires es parte de la Argentina y porque sin lugar a dudas la Argentina está bien. Ahora, ¿qué hacemos con la Ciudad de Buenos Aires puertas hacia adentro de las posibilidades que esta propia ciudad tiene de resolver sus conflictividades? Y creo que hay mucho por hacer. En principio, digo, hay que trabajar fuertemente sobre una situación de inequidad distributiva que es muy amplia. Es el tercer presupuesto nacional. Es una ciudad privilegiada en el presupuesto per cápita y que tiene una deuda pendiente con muchos vecinos de esta ciudad. Creo que esta ciudad tiene grandes problemas con el transporte, grandes problemas con la basura, con la salud. Hay un problema muy grande con el presupuesto. Digo, se votan presupuestos que luego se transfieren, sobra la plata, se subejecutan. Creo que tenemos que volver a pensar una ciudad para todos que pueda contener a los más de 3 millones de vecinos y donde todos podamos de alguna manera desarrollarnos y ser felices. Que tenemos las condiciones dadas y que tenemos que poder hacerlo. Juan Pablo Arenasa, no sé si toma el guante, digamos, como representante del PRO. Yo comparto con ella que vivimos en una ciudad que la verdad que está bien, a pesar del gobierno nacional, ¿no? Es una mirada un poco diferente. Creo que se han solucionado muchos temas. El tema del transporte, el metrobús, es un éxito en la ciudad. Hoy, el otro día, escuchaba el gobernador Scioli que quería llevarlo a la provincia. La ciudad se hizo cargo... ¿Eso dijo Scioli? Perdón, no lo había escuchado. Hace unos días el gobernador Scioli dijo que había que extender el metrobús a otras áreas porque si vos extendés el metrobús tanto al norte como al sur, bueno, la verdad que es un hecho concreto de transporte público que funciona. También escuchaba a Tayana que hablaba muy bien del metrobús. Entonces, bueno, y lo bueno que es una política de Estado. El gobierno que venga no va a venir a cambiar el metrobús. Y después, otro tema que también Rafael trabajó mucho y seguramente va a hablar es el tema del subterráneo. Una ciudad como Buenos Aires necesita un subterráneo moderno que le sirva a la gente. Y bueno, se está trabajando mucho, se modernizó la línea A. Hay mucho por hacer, pero yo creo que son políticas de Estado que van a solucionar el problema a los porteños y porteñas. Rafael Gentili de sumar I más D. Izquierda Democrática. Izquierda Democrática. ¿Estás de acuerdo? Digo, te tiró ahí un centro de matemáticas. No, para otra mirada. Sí, creo que uno de los... Nosotros los porteños sentimos que vivimos en una gran ciudad. Y para vivir en esa gran ciudad aceptamos una serie de condiciones de vida bastante lamentables. Uno sale de su casa hasta que vuelve de su casa y recibe un maltrato permanente de la ciudad, del conjunto, del hábitat. Nos movemos, tardamos 200 horas en llegar al trabajo, viajamos a Piñado, mucho más los que vienen del conurbano, la ciudad está sucia, hay mucho ruido, hay agresividad en general. Entonces es una ciudad que está espectacular vivir acá. Es una ciudad, es una gran ciudad, pero los gobiernos que tienen incidencia sobre esa gran ciudad la condenan, nos condenan a vivir en la primera B, ¿no? En la B de berreta, de basura. Entonces creo que, como se decía acá, la ciudad tiene un privilegio, tiene el presupuesto más importante de todas las ciudades en Latinoamérica, medido por habitante. Hay que ver en cómo se gasta, evidentemente se gasta mal. Hay claramente prioridades que son diferentes desde nuestra perspectiva a las que lleva adelante el gobierno de Macri. Es cierto que el Metrobús está funcionando bien en la 9 de julio, pero no es el Metrobús el eje vertebrador de las soluciones de la movilidad en la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana. Claramente las soluciones pasan por extender, mejorar los ferrocarriles y extender el subte, duplicar, hacer esos benditos 10 kilómetros por año que no se hacen. Favorecer a la patria colectivera es seguir agravando la situación de la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas deudas pendientes en salud, en educación. Estamos viendo el conflicto en el Hospital Gutiérrez, donde vemos que hay un jefe de terapia intensiva que está reclamando por el estado calamitoso de la terapia intensiva. Hay un amparo por eso, porque las autoridades no lo escuchan. Vemos el escape de gas en esa misma terapia que genera lo que conocemos esta semana. Y nosotros, por ejemplo, nos pusimos a investigar cuánto sale equipar esa terapia intensiva. No así nomás, sino a una terapia de las mejores terapias intensivas del país, de los sanatorios privados, que lamentablemente tienen las mejores terapias intensivas en cuanto al equipamiento. ¿Y sabés cuánto sale? ¿Cuánto sale? 7.800.000 pesos. ¿Sabés cuál fue el presupuesto que tuvo en estos últimos cuatro años el Hospital Gutiérrez para equipamiento? 3 millones y medio. Es el Hospital de Niños, ¿no? El Hospital de Niños, sí. Un emblema, un orgullo de los porteños y de los argentinos. ¿Sabés cuánto es el presupuesto que le acaban de sacar el gobierno de la ciudad a las áreas de salud y desarrollo social? ¿Cuánto? 40 millones de pesos. ¿Sabés para qué? Para publicidad y propaganda. Entonces, claramente es un problema de prioridades. No es un problema de recursos, es un problema de prioridades. El gobierno del PRO decide desatender y abandonar a su suerte al Hospital Público, entre ellos el Borda, entre ellos el Hospital Gutiérrez. Y eso le va a cambiar. Fabio Basteiro, Camino Popular, ¿también acuerda con esto? Sí, acordamos en términos generales que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica y a la vez la más desigual de toda la Argentina. Esto tiene una lógica de funcionamiento que refiere de nuestra postura. El Camino Popular es una fuerza que es una de las seis que pasó justamente en la primera instancia de las pasos. Pero lo que queremos decir es que ya no es un problema de hacer una pulsada entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Hay temas que necesitan de forma urgente un ámbito transparente, planificado y con sostenimiento para discutir las problemáticas de Estado que tiene esta ciudad. No se puede discutir el problema del transporte, el problema de los residuos, no se puede discutir la problemática que se discuta con el distrito de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional. No se puede dejar de discutir el juego, no se puede discutir los recursos de la propia ciudad. Esto es una cuestión de responsabilidad política. Ahora, obviamente que a esta ciudad de Buenos Aires que tiene el ingreso per cápita más elevado de la región, comparable incluso a Amsterdam, tiene problemáticas muy profundas de desigualdad en 50 cuadras. Y esto tiene que ver también de qué manera se utilizan las prioridades que decían los compañeros anteriormente. Un caso, los residuos. Para poner un caso, en el año 2007 comenzó con 500 millones de pesos los contratos. Hoy está arriba de 4.075 millones de pesos. Aumentó el 600% sin que hubiera licitación pública desde hace cuatro años, simplemente por decreto de prórroga. Ahora, ¿sabes cuánto es toda la recaudación inmobiliaria que se hace en la ciudad de Buenos Aires? Con el impuestazo que las señores que están mirando van a saber de lo que estoy hablando. El impuestazo de la ABL que se ha votado en la legislatura porteña es 3.500 millones. O sea, todo lo que se recauda, el impuesto inmobiliario, no llega a pagar todavía lo que se paga por residuos urbanos. ¿Sabes cuánto cuesta a cada habitante de la ciudad la recolección de basura en el año 2013, 1.378 pesos? En Córdoba vale 178 pesos por habitante. En Santa Fe, 365 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? No es un problema de que no se destine una política y recursos profundos para la problemática de los residuos. Hoy la ciudad está sucia. Hoy la ciudad no está alegre. Hoy la ciudad es una ciudad triste, que no se vive bien, que hasta los propios ricos se están yendo. Es una ciudad expulsiva para los sectores populares. Pero también a todos ya le está afectando el tema del transporte, del tránsito. ¿Y qué quiero decir con esto de la basura? O de los residuos. Que no es un problema de que no hay que invertir, pero hay que generar un ámbito donde discutir con el SEAMSE, discutir desde la Nación, en un ámbito que no sea una pulseada de show mediático, sino planificado. Y en esto, cortarla con los elementos que distorsionan. La legislatura porteña, los legisladores que tenemos que estar ahí, que venimos trabajando, tienen que ser controladores y correctores de esa política. Si no, termina siendo simplemente la Cámara cada tanto para ver si estás en un lado o en el otro. Y Camino Popular ha decidido tener propuestas. Votamos casi todo negativamente al PRO nosotros. Lo que decimos, lo votamos. Pero también te digo, en cada uno de esos proyectos presentamos propuestas alternativas y superadoras a los planteos. No lo decimos solamente para sacar una foto. Saida Shmaruk, alternativa popular, flamante. En una agrupación se presenta, apoyan a Filmos Cabandié, pero van con lista de legisladores. Con lista de legisladores alternativa popular. Bueno, yo creo que la ciudad de Buenos Aires no está bien. Yo coincido en muchos de los aspectos que se han marcado. Y me parece que en realidad no está bien. Y mirando a la Argentina, me parece que claramente lo que se ve es dos proyectos en disputa. Y que el proyecto que disputa de alguna manera el proyecto nacional de inclusión, de integración, de ampliación de derechos, es el proyecto que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Porque en la ciudad de Buenos Aires no hay falta de gestión. Lo que hay es una gestión destinada a defender los intereses de un sector minoritario, de un sector poderoso, contra y en detrimento de los sectores de las grandes mayorías de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. No es que no hay inversión. La inversión está destinada a determinados sectores, a determinados negocios, en detrimento de las grandes mayorías. Si vemos los cuadros de la ejecución del presupuesto, en cada uno de esos vos lo vas viendo. ¿Cuánto se ejecutó en la educación pública? ¿Cuánto se ejecutó en la pública? ¿Cuánto en la privada? ¿Cuánto en los planes de vivienda? ¿Cuánto en la urbanización? Y así, digamos, en cada uno de esos ámbitos, vos vas viendo que claramente hay en la ciudad de Buenos Aires un Estado presente para defender los intereses de las corporaciones, de los grandes negociados, de los sectores más poderosos de la ciudad. Por supuesto que en detrimento de los sectores mayoritarios y más excluidos. Pero además de todo esto, también lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, además de los problemas de gestión. Yo la veo mal porque coinciden que vivimos en una ciudad sucia, en una ciudad que viajar es un problemón, más allá del metrobús, que podés transitar rápido de retiro a Constitución, pero yo vivo en San Cristóbal y me muevo para retiro, y estoy jodida, digamos. Y está el subte y el subte funciona mal, y además pago 127% más caro de lo que pagaba antes y no mejoró en nada. Además de todos estos problemas, digamos, de la vida cotidiana, tenemos que en la ciudad de Buenos Aires lo que se está generando es un agrupamiento de los sectores más conservadores, de la derecha más reaccionaria de la Argentina y de la región articulándose para ir contra todos los procesos de liberación que se están viviendo. Arenasa. Bueno, la verdad que el relato está muy lindo, pero la realidad es que hoy los trenes, tan peor que hace 10 años, es muy lindo hablar de la integración, que la gente viaje mejor, hoy los trenes que son la Administración Nacional son un desastre. Y hay que... El relato se termina ahí. Cuando uno sube al Sarmiento, cuando uno sube a un tren gestionado por el Gobierno Nacional, se acabó el relato, porque es una realidad, ¿no? Los trenes son un desastre. Y yo estoy planteando otra cosa, yo estoy planteando... No desconozco que hay problemas, obvio que hay problemas. ¿Pero quién gestiona los subtes? ¿Los subtes? Sí, los gestiona Metrovías. ¿Y Metrovías es una empresa, pero es base, es una empresa nacional? Desde el primero de enero, la ciudad se hizo cargo, se discutió el contrato del subte y se están haciendo una cantidad de modificaciones. En un mes se modificó la línea A, se modernizó, se están trayendo soluciones concretas al problema de transporte. Estamos viendo el tema del Metrobús, extendiendo el tema del Metrobús al sur. No es lo único que hay que hacer, hay mucho lo que hacer. Lo que pasa es que cuando hablan de favorecer a las minorías, favorecer a los que menos tienen, y cuando vos subís al Sarmiento, a otros trenes, bueno, ahí se acaba el relato, porque el relato es muy lindo para relatar, pero lo concreto no es así. Hay un tema en el que coincidieron todos, el tema de la basura. Realmente se ve una sociedad muy sucia. Sí, yo creo que hay mucho por mejorar. Ahora, por ejemplo, se están haciendo, si la gente los observa, estos recipientes que hay en forma piramidal para empezar a reciclar. Yo creo que hay que atacar dos temas acá. El tema cultural, tenemos que ensuciar menos, como ciudadanos que somos, no podemos ir por la calle ensuciando. Y hay un tema, tenemos que en el mundo, lo único que nos va a salvar de la basura es el tema del reciclado. Es lo único. Entonces hay que hacer políticas públicas activas para ir en ese camino. Y algo que dijo Fabio, que yo concuerdo, si vos no te podés sentar con el gobierno nacional, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y articular políticas a largo plazo, eso es muy difícil para encontrar soluciones al tema del transporte, la basura, etc. Lorena. Sí, no, varias cosas. Digo, la voluntad del Estado Nacional, digo, todas aquellas dificultades que sí comparto, digo, que hay un área metropolitana que tiene que poder tener una mirada y un abordaje íntegro de conflictos que atraviesan y cruzan la General Paz, hemos encontrado siempre, digamos, un espaldarazo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder jerarquizar y sentarse a dar debates y a encontrar soluciones conjuntas. Respecto de los subtes de la línea A o la línea E, sí, por supuesto, coincido Juan Pablo, pero tenemos que también ser sensatos de que ha habido una inversión nacional muy fuerte en los vagones de la línea A y también en el tramo de la línea E. Y por otro lado, digo, no, no es menor, no es menor, digo, el problema del ingeniero Mauricio Macri, realmente creo que hay que reconocerle que tiene razón y un gran conocimiento de cómo se resuelve el problema de transporte de la ciudad y por eso hace seis años atrás su campaña fue basada, cuando él presentó el plan de los 10 kilómetros por año, en un plan integral que daba una respuesta de fondo. El metrobús está bien, está bien como una medida complementaria a un problema estructural que aún no se resolvió. Entonces, no solo que no se construyeron los 10 kilómetros por año, sino que estamos en 5 kilómetros y medio en seis años. Es decir, no estamos resolviendo el problema estructural y Metrobús no le da respuesta al conflicto. Fabio. No, yo digo, por el tema de los residuos tenemos que colaborar, hay que tratar de resolver y para eso hay que tener proyecto. Ahora, lo que no se puede justificar es que todavía no haya licitación pública que se siga programando de forma automática a las cinco mismas empresas teniendo el gasto que se tiene. Digo esto porque hay que dejarlo en claro. Segundo tema, el Metrobús. Sin lugar a duda que el transporte público es una integralidad de factores que concurren para que haya una solución de fondo y uno no quiere poner palos en la rueda constantemente. Ahora, el Metrobús de la 9 de julio teniendo el subterráneo línea C que hace el mismo recorrido en Curitiba o en Lima el Metrobús era el formato que se había adquirido para tratar de hacer los subtes. Una vez que se desarrollaron las líneas de subterráneo el Metrobús pasó a segunda escala. Acá, en cambio de invertir en una política inteligente haciendo una profunda investigación sobre Metrobús y el Grupo Rogio sobre el tema de las publicidades sobre las fibras ópticas sobre todo el nivel de rentabilidad que se está generando creo que es por lo menos muy improvisado. Quiero decir una sola cosa. El tema fundamental que yo quiero dejar planteado como puntos que se tienen que discutir en la próxima legislatura es el tema de la vivienda. La ciudad de Buenos Aires no puede seguir estando en una situación de emergencia habitacional donde 500.000 porteños viven como vive. Los chicos de 30 años no pueden irse a vivir solos o no pueden casarse o no pueden estar en pareja por una cuestión de inhabilitación por propio Estado de introducir políticas de la primera vivienda políticas del alquiler social la integración de las villas en los barrios y fundamentalmente el nivel de rentabilidad que tienen determinados sectores no puede ser que la ciudad de Buenos Aires no crezca en 40 años en los habitantes 2.920.000 habitantes desde la década del 60 sin embargo el boom inmobiliario en esta ciudad crece quienes tienen todos esos departamentos hay un nivel de especulación financiera y de renta del inmueble muy elevado y por el otro lado ves una ciudad que tiene situaciones que son caóticas en cuanto a la integralidad de lo que es la zona sur con la zona norte Rafael una primera cuestión es tener claro que en estos 6 años la ciudad de Buenos Aires ha sido cogobernada cogobernada porque hay 2 gobiernos que tienen influencia en los asuntos que pasan en la ciudad y cogobernada en la legislatura en los asuntos más trascendentes esto que decía Fabio por ejemplo las leyes que dieron sonificación a los terrenos ferroviarios ese famoso paquete de 11 leyes votadas en las madrugadas en la legislatura del año pasado tuvieron el acuerdo del kirchnerismo y del pro era la ley del kirchnerismo y era la ley del pro totalmente perjudicial para los intereses de los porteños entonces la gestión del transporte es común el subte no se le puede decir que es toda responsabilidad del macrismo porque es cierto que el macrismo tiene la gestión del subte que existe desde este año pero el macrismo tiene la gestión de ampliar la red de subterráneo desde que asumió entonces hay una cogestión y lo que está mal de la ciudad responsabilidad de los dos gobiernos cada uno en su ámbito han priorizado su pelea política por la pelea política misma que ponerse a trabajar juntos para solucionar los problemas centrales de los porteños y esto me parece que es lo que hay que cambiar porque en el 2015 el que se va es Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y tenemos que ser capaces los sectores progresistas y populares de construir una fuerza política que se pueda hacer cargo de la ciudad y ahí no alcanza con protestar contra lo que hace Mauricio Macri o el co-gobierno que existe actualmente sino que hay que tener propuestas muy concretas que le den soluciones a estas cosas que nosotros estamos denunciando cotidianamente como los problemas centrales de la ciudad y ese es el desafío que tenemos que construir y no se construye con los debates nacionales no se construye armando grandes acuerdos nacionales para oponernos al gobierno se construye por un proyecto y un programa de la ciudad como hicieron los socialistas en Rosario que lo llevó al gobierno de Rosario y ahora lo llevó al gobierno de Santa Fe ese es el camino que hay que seguir sin lugar a dudas hay problemas de la ciudad incluso problemas estructurales que es imposible encontrarles una solución si no se ven con una mirada metropolitana ahora me parece que plantear que la responsabilidad sobre los problemas de la ciudad tiene la misma responsabilidad un gobierno local que tiene la mayoría en la legislatura que tiene el ejecutivo que hace 6 años que gobierna que un gobierno nacional que además está con un proyecto claramente diferente me parece que eso no es de esa manera yo digo nos podemos quedar con el paquete de las 11 leyes digo hay 6 años de gestión hay 6 años de debate hay una cantidad de leyes aprobadas que el maquinismo ha vetado yo no estoy de acuerdo con eso me parece que hay que hacerse cargo que acá hay una ciudad de Buenos Aires que tiene un gobierno que tiene una política muy concreta sobre cómo gobernar esa ciudad de Buenos Aires y que muchos de los problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires tienen que ver con cuál es la forma en la que se ha gobernado la ciudad digo porque si no digo ya la autonomía que tanto quisimos de la ciudad de Buenos Aires digo para qué para qué la conquistamos si es responsabilidad del gobierno nacional y además creo que esa es una de las grandes excusas con las cuales el PRO ha ocultado su falta de gestión hacia la resolución de los grandes problemas que han sido reclamados por la sociedad que es que el gobierno nacional no los resolvió y me parece que eso no es correcto una cosa muy cortita porque también hay hechos concretos si te sacan de un día para el otro los fondos del Banco Ciudad que es un banco que da crédito barato a los sectores populares bueno a ver el Banco Ciudad tiene razón nosotros hemos votado en contra de que se saquen los fondos judiciales al Banco Ciudad porque le financia pero también no lo estoy peleando al contrario estoy diciendo he votado en contra también de que el fondo fiduciario que formaron es sacarle la rentabilidad al Banco Ciudad para la inversión ¿dónde cobra la policía metropolitana los sueldos? el Banco Galicia ¿dónde se pagan todos los impuestos? en RAPI Pago o sea le están dando a empresas privadas pertenecientes al grupo Macri la posibilidad de que cobre lo que tendría que cobrar el Banco Ciudad eso también es de financiarlo es también de financiarlo no tener una política sobre los empleados pero sigue un día para los... y entonces después utilizan al Banco Ciudad como candidaturas como está haciendo Estrucenegra en este momento realmente está mal lo que se hace sacando los fondos judiciales y nosotros lo ratificamos pero está mal la gestión de un banco que en cambio de ser de ser dinamizador de las políticas de vivienda es dinamizador de la banca privada y este es el problema grave que tiene Procrear lo votaron en contra nosotros votamos en contra pero sí permiso no a ver yo digo desde el frente para la victoria a mí me parece un disparate plantearle a la sociedad que cuando dos bloques votan o logran encontrar síntesis en un proyecto de ley eso implica un pacto político de madrugada otras noches como dijo Rafael digo esto es una locura lo que los vecinos están esperando de sus representantes es que tengamos que tengamos la lucidez de poder encontrar las mejores normativas que puedan regular y mejorar la calidad de la vida de la gente y es para celebrar cuando se dan esos puntos de coincidencia que no se dan muchas veces en este caso nosotros celebramos la posibilidad de construir de tener la oportunidad de construir 4.000 viviendas el plan Procrear en una ciudad que no ha ejecutado un solo plan de vivienda y que es parte del déficit habitacional que estamos planteando no empezaron una nosotros celebramos la posibilidad de que se pueda descentralizar una parte de los organismos públicos de la ciudad y construir un centro cívico en la zona sur de la ciudad digo lo que está bien está bien celebramos que el Probe haya acompañado o adherido a que los pibes de 16 años puedan votar y en todo caso lo que no celebramos es que el Probe o la oposición a nivel nacional no haya acompañado aquellas normativas que a nivel nacional también ayudan a mejorar la calidad de la vida de la gente para cerrar digo no hay que ser una oposición boba uno puede ser oposición en la política representar modelos de país diferentes no se trata de ir a la legislatura para votar todos en contra de todos sino para intentar encontrar las mejores soluciones para los vecinos nos tenemos que ir o sea que se terminó el tiempo me encantaría volver a hacerlo tenemos tiempo todavía digo tenemos una semanita después podemos repetirlo nos volvemos a encontrar hay un montón de temas para hablar con todo gusto recorrimos los fundamentales creo falta el tema de la toma de los colegios pero la verdad recorrimos y hablamos de todo muchas gracias por estar acá gracias bueno hemos llegado al final de Mil Voces nos reencontramos el miércoles próximos a las 10 de la noche aquí en CN23 como siempre digo al final chau que no se corte diciendo más en lo medio que